¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete a acostumbrar ¡Échame ese parrandero! Para todos los menchos correntinos, con mucho cariño ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete a acostumbrar Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celos de la viento Pero no lo conocí, no te dije que era un parrandero Tú me contestaste, eso no importa si yo te quiero Pero no lo conocí, no te dije que era un parrandero Tú me contestaste, eso no importa si yo te quiero Me gusta el vino y las mujeres, también la taba y la carrera Andar de parra con mis amigos, entre chamaco y linda guay Me gusta el vino y las mujeres, también la taba y la carrera Andar de parra con mis amigos, entre chamaco y linda guay Parrandero el hombre, che Seguro que es apureño ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Si hace tiempo te lo advertí, vete a acostumbrar Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celos de la viento Cuando no lo conocí, no te dije que era un parrandero Tú me contestaste, eso no importa si yo te quiero Cuando no lo conocí, no te dije que era un parrandero Tú me contestaste, eso no importa si yo te quiero Me gusta el vino y las mujeres, también la taba y la carrera Andar de parra con mis amigos, entre chamaco y linda guay Me gusta el vino y las mujeres, también la taba y las carreras Andar de parra con mis amigos, entre chamaco y linda guay Y las mujeres, también la taba y las mujeres, también la taba y las mujeres